Porque en las últimas horas se conoció una sentencia a una pareja por golpear feroz y salvajemente a una criatura de un año y ocho meses. Cuando uno lee el daño físico que le causaron, piensa es un milagro que esa criatura esté viva. No me quiero imaginar la secuela psicológica que puede dejar una agresión de ese calibre. Traumatismo encéfalo-croniano, rotura de atibia izquierda. Tremendo lo que hicieron. No, no, una barbaridad, una barbaridad. Estamos en comunicación telefónica con la asesora de menores, Patricia Cirera, que tomó este caso, avanzó con él justamente y queremos saber ahora cuál es la evolución, qué va a pasar con esta criatura. Doctora Cirera, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos y tratamos, este programa es un tanto así, somos, con Mauricio yo le cuento para que no se asuste, nosotros somos así, muy descontracturados para tratar las noticias, jugamos mucho con el doble sentido, pero cuando hay que ser serios, la verdad, somos muy serios porque esto duele muchísimo, socialmente hablando, una situación de este calibre. no me quiero imaginar con las cosas que tienen que lidiar ustedes, pero la pregunta inicial es, ¿cómo sigue una bebé de un año y ocho meses después de semejante ataque? Bueno, primeramente que conozco el programa y lo felicito a ambos. Muchísimas gracias. Y agradezco el espacio porque creo que es una manera no solamente de informar a la población sobre este tipo de cosas, sino también que cada uno de nosotros se vuelva un efecto multiplicador y replique, ¿no? Bueno, para terminar con este flagelo de la violencia infantil. Bueno, ¿cómo sigue? Yo la verdad es que nosotros, los operadores de salud, en este caso, fueron los que detectaron este posible maltrato al principio porque venía, lo cierto, un niño puede tener lesiones. Claro, porque entraron diciendo que se había caído una cama, algo así. No, bueno, pero se puede caer, se puede tener un accidente, etc. En este caso, las versiones no cerraban, no concordaban con las lesiones y los profesionales de la salud, a quien quiero destacar, que siempre están muy atentos y muy alertas, ponen la noticia crimine a la asesora de menores, yo inmediatamente pongo la denuncia y empezamos a trabajar con el doctor Mátar, Alejandro Mátar, fiscal de CAVIC, en esta problemática que evidentemente ellos, tanto la madre como la pareja de la niña, admiten su responsabilidad cuando firman un juicio abreviado, ¿no es cierto? Que ha concluido con tres años de prisión en suspenso y tres años de prohibición de acercamiento a la niña. Tecnicismo legal, o sea, que está grabada, las lesiones, por el parentesco y por la guarda de la niña y demás. Pero paralelamente a esto, que es lo que creo que preocupa a la ciudadanía, yo quiero aclarar que no tengo nada que ver con la pena, o sea, esto es un abreviado que se realiza entre la fiscalía y la defensa, el juez lo convalida, impone medidas de seguridad. Ahora, está también otra denuncia, pero se llama abocamiento entre los asesores y los juzgados de familia, donde esta situación yo la hago saber al juez de familia a los fines de que abordemos las familias en general y las posibilidades de dónde va a ir esta niña cuando tenga el alta médica. Porque, bueno, si yo tengo una mamá que ha incurrido en un delito como este, que es causal de pérdida de los cuidados personales, de hecho lo tiene, porque no se puede acercar a ella. La pareja de la madre no es el padre de la niña, esto también hay que aclararlo. Entonces, bueno, indagar con equipos técnicos del juzgado de familia para saber cuál va a ser la mejor opción de quién va a ejercer esos cuidados personales. Yo escuchaba, o quién va a continuar con la crianza de esta niña, con la contención, con el apoyo, ¿no? Entonces eso es un proceso un poco más largo, porque, bueno, nosotros debemos evaluar todas las posibilidades. ¿Qué suele ocurrir en estos casos, doctora, por la experiencia que usted tiene, por los años que lleva en este trabajo? ¿Cómo suelen resolverse si hay algún tipo de patrón, digo? Patrón en cuanto a la violencia, desafortunadamente... No, 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 me refiero a cómo sigue la vida de una bebé así después. ¿Qué suele pasar generalmente? Patrón en cuanto a la violencia, generalmente, si se sigue la línea de la familia directa con que la niña tiene su centro de vida, supongamos, el progenitor o un abuelo paterno, donde no vaya a poder tener contacto con la mamá, o tío, o la abuela materna, o tal vez nadie de la familia de consanguinidad. O sea, los patrones son que nosotros priorizamos al niño. Claro, ahora vendrá una evaluación de todo eso. Claro, no es que porque yo soy el padre tengo derecho. ¿Está bien? O sea, en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar si esa niña, donde vaya, va a estar mucho más cuidada y más contenida que donde estuvo. Sí, sí. Y en ese ámbito, puedo sonar muy dura, pero es así, no siempre la familia de origen es lo mejor. Y sí, porque... Si ese es el patrón, si ese es el patrón que me pregunta, en lo personal yo lo respondo, no siempre. Es este grado de violencia con la criatura, y a lo mejor viene de un círculo de violencia, entre comillas, entendido como normal, como vínculos normales para esa gente que se termina trasladando de esta manera, no sé. Se naturaliza la violencia en las pequeñas generaciones. Claro. Cuando yo he recibido golpes de pequeña, generalmente como madre los doy. Repito, modelo. Eso es medio un mito, Mauricio. Yo la verdad que tengo mis dudas. No es lo mismo la educación que yo recibí hace un... No vamos a decir cuánto, pero varios años atrás. Sí, hace 20 años atrás no era así. Claro. O sea, hasta se notaba. O sea, era distinto. Claro, tal cual. El progenitor tenía un deber de vigilando. Es más, el código establecía castigos razonables a los chicos, porque establecía tenencia. Es decir, se tienen las cosas. Hoy hablamos de cuidados personales. Hoy hablamos de protección integral. Cuidados personales es la antigua patria potestad. En ningún momento se llama tenencia. Entonces, antes yo podía tener, además de estos castigos razonables, deber de vigilando, hoy están absolutamente prohibidos. O sea, no se nos cruza por la cabeza que si un niño tiene algún comportamiento, y menos de un año y ocho meses, algún comportamiento que no corresponde, voy a contestar con un golpe, y mucho menos con un golpe desmedido, que ocasione una fractura. O sea, la verdad que es impensado. En el futuro, dos, tres años adelante, o menos, no lo sé, la madre pide revincularse con la criatura. Y nosotros, en principio, estamos hablando de que tres años no puede, por sentencia penal... Ah, por sentencia tres años, sí. No se puede acercar a 500 metros de la niña, ni del lugar donde ella esté. Después de esos tres años, ¿qué puede pasar si ella reflexiona? Puede pasar que en este transcurso, le reitero, ella ha incurrido en una causal de pérdida de los cuidados personales. ¿Qué quiere decir esto? Y que se puede pedir la pérdida de esos cuidados. De la patria potestad. Exactamente. Entonces, eso va a ocasionar que este vínculo no pueda continuar. Y también hay que evaluar cuál es la demanda de la niña, que es lo que más nos interesa a nosotros. Porque, bueno, ha habido niños... O sea, cuando uno naturaliza la violencia, no digo que sea este caso. Vamos a hablar en general, porque no puedo hacer futurología de qué va a pasar. Pero sí, ha habido casos en que yo he visto criaturas quemadas con cigarrillos, golpeadas reiteradamente por ambos padres, que clamaban por ellos. ¿Por qué? Y porque la violencia es la forma de comunicación de esos padres. Y es lo único que conocen. Y usted ve niños que le dicen, pero yo la adoro a mi mamá. Y tenían los brazos quemados con cigarrillos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, esa es la función de la situación. Usted sabe que yo le iba a preguntar eso, ¿no? Imagínate lo difícil que debe ser el trabajo de ustedes en ese sentido, cuando después de esa separación del vínculo, hay chicos que se deben hasta casi desmoronar, diríamos, ¿no? Hasta con la escuela, con todo. Claro, pero también está el apoyo. Y si hay otras personas que demuestran que el amor no se manifiesta a través de la violencia, que se cuida, que se apoya, que se contiene desde otro lugar, y aprenden a conocer otra manera de vincularse, esa naturalización se rompe, ese patrón se rompe, y podemos tener, acuérdense que los niños tienen condiciones de residencia extraordinarias. Entonces, si se puede tener otra realidad. Entonces, no significa que esto se vaya a repetir indefectiblemente. Se lo termina reeducando al niño que entienda que no hay... En el amor. Claro, en el amor, exactamente. Ahora, me quedé pensando en algo que dijo, doctora, cuando hablamos de este caso particularmente, donde no es el padre, es la pareja de la madre. Y un punto a aclarar que decía usted. ¿Suele ser que hay, vuelvo al tema del patrón, en algunos casos más que otros de cuando la pareja o es pareja y no es el padre que se puedan repetir estas situaciones, o es indistinto? Mire, es que yo mentalmente hago la composición. Si es abuso sexual infantil, es indistinto. Porque lo he visto tanto en las parejas como en los padres de consanguineidad. Las parejas se llaman padres afines o madre afín. Y si es en el maltrato, es exactamente igual. O sea, el adulto que tiene la guarda, generalmente es quien ejerce la violencia. Madre, padre, pareja afín, tío, abuelo. No podemos decir que porque no sea el padre biológico, el padre biológico tiene menos tolerancia y es más propenso a darle una golpiza a un niño. Yo creo que la tolerancia pasa por el ser humano general. Exactamente. En general, o sea, esto es un patrón de hasta perversión. Yo no puedo creer que haya una persona que porque la niña llora, porque con un año y ocho meses no me imagino ninguna razón, ni con un año, ni con dos, ni con veinte, para golpear, ¿no? Para maltratar, ¿no? Yo no entiendo cuál sería. Entonces, como no hay, mi explicación es, es personal, reitero, significa que seguramente habrá quien no piense como yo, que esta forma de vincularse sea aquella que no sea empática. Es decir, yo me vinculo con un niño empáticamente. Entonces, si yo lo veo como un objeto, volvemos a lo que decíamos anteriormente, si yo a ese objeto me siento dueño, me siento propietario, y bueno, como la objetivización de la mujer, los golpes de violencia de género, es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros vemos al otro no como un par, sino como algo que nos pertenece y que ejercemos sobre él hasta los golpes. Patricia, ¿es mucha la violencia que hay con los menores? Es mucha, desafortunadamente. Mucho, tal vez ha cambiado el concepto y hay mucho menos, ¿no? De lo que nosotros, de lo que hace 20 años atrás había. A mí me sorprende porque ayer me preguntaba una colega sobre el caso de Dupuy, pero nosotros tenemos a Yutiel, o sea, nosotros tenemos casos que tal vez mediáticamente no han trascendido, pero era un bebé, un muerto golpe. A mí me pasó una sola vez en el periodismo que hubo un caso que no lo podíamos publicar porque era irreproducible. Yo creo que es ese que yo le estoy hablando. Dios mío, en mi vida he visto algo así. Bueno, ahí está. Y este caso es muy similar porque es la mamá, es la pareja de la mamá, es el mismo fiscal y es la misma asesora. Y déjeme que le haga, doctora, la pregunta que se hace en los sanjuaninos, o por lo menos como se comenta en la calle de la forma con el léxico que se comenta en la calle. Es la pregunta de, ¿hay más casos ahora o se conocen más casos ahora porque los profesionales de un centro médico están más atentos a eso? ¿Se animan a denunciarlo? Antes no lo hacían los vecinos, los amigos, un pariente. ¿Cómo es? Qué buena pregunta. Yo creo que son todos los factores que usted ha nombrado. Primero, hay más casos, o sea, se conoce más porque, como siempre digo, afortunadamente se denuncia más. Tenemos un apoyo, un marco jurídico que antes no teníamos, que es la Ley de Prevención de Violencia Familiar, donde trabajamos mucho tiempo en la creación, que fue en el 2009. Entonces, a partir de esa ley, los profesionales de la salud, independientemente del compromiso, de la policía, de los maestros, de los psicólogos, de cualquier profesional del Estado, público o privado, que tenga contacto con un niño, conozca de violencia y no lo denuncie, y es una falta grave y puede perder su trabajo. Primero. O sea, no solamente es un deber moral, cuidado, es un deber jurídico también. Y además de eso, la sociedad ha entendido todos los mensajes, por eso yo hablaba al principio de que sea un efecto multiplicador. Si yo sé que al lado de mi casa se están golpeando a los niños, si yo escucho como lloran, no hago nada, y soy cómplice por omisión. Entonces, ese compromiso de llamar al 911, al 102, de pedir asesoramiento, de hablar a Cavi, y son muchas vías que hay por las que se llega a terminar con este flagelo y con este infierno que sufre una criatura. Entonces, bueno, todo eso hace que hoy nosotros conozcamos más casos. Afortunadamente, podamos denunciarlo y podamos cesar con el infierno, pero yo creo que la cantidad no... hasta ha disminuido. Lo que pasa es que... Pero se conoce, antes no se conocía. Patricia, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor. En usted, bueno, un saludo a todo el equipo de trabajo que tiene que lidiar con este aspecto tan horrible que tenemos como sociedad que es la agresión y específicamente contra los menores, pero que, bueno, está en este programa toda la asistencia, la ayuda que podamos dar para comunicar, para difundir, para concientizar lo que sea necesario. Muchas gracias. Que tenga un gran día. No, gracias a usted, Mauricio. Y yo más que liar, siempre digo que para nosotros es un honor representar la voz de los niños. Yo hoy me he referido a la violencia infantil concretamente. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, para nosotros es un honor. Y también está la voz de aquellas personas con discapacidad que represento también y las personas, los adultos mayores, que no hay que olvidarse que también se pueden denunciar. Así que gracias a ustedes por el espacio. Y que tengan una hermosa jornada. Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Patricia Sirera, defensora de menores, contándonos algunos detalles de este caso que tanto conmocionó a los sanjuaninos. que no son los sanjuaninos.